hola a todos bienvenidos a su guía de instalación de mods en esta ocasión les traigo el mod de megumin explosion over mega explosion que es lo que hace este mod agrega el sonido de explosión de megumin aparte de su voz cuando ocupas el ítem mamá mega les recuerdo que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos lo primero que tenemos que hacer es abrir esta dirección y darle a nuestro botón de descargar bien una vez descargado no ahorita que se descarga o por dios le damos aquí en descargas ya aquí debe de aparecer megumin explosion over x my explosion descomprimimos te recuerdo que si utilizas winrar marques la opción extraer aquí si no te va a extraer una carpeta duplicada es decir va a ser este nombre larguísimo por cierto dentro de la misma carpeta y dentro de esa esos archivos bien vamos a cortar y vamos a pegar en nuestro directorio de instalación de mods go galaxy juegos the binding of isaac robert mods ahí los tenía también déjenme borrarlos porque luego hacen hacen mos que luego por eso no funcionan bien vamos aquí perfecto le recuerdo que los mods son los días lunes miércoles viernes y domingo próximamente ya tendremos giveaways vamos a tener directos ahora sí pero principalmente por youtube ahorita no nos vamos a concentrar en la plataforma de la ratita de de lol porque no es no es prioridad ve acá megumin explosion over mega explosion nuevo con el que quieras bien vamos a convocar mamá mega hoy dios mío y es con éste oyeron explosion item de mierda agarre está fabuloso está realmente fabuloso aunque el ítem que agarremos lo bueno es que revelas todas las áreas vaya pues ahí está hasta ahí le dejamos eso ha sido todo espero les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse darle manita arriba y nos vamos para que viene chao